Ehh, 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 Ehh 3, 2, 1 No te voy a juega porque con este video vamos a hacer platita Vamos y a Mojita a buscar una putita A los venezolanos vos sabes que hace plomo 2 por 1 Y después para bajo te sacan una fajita Me han dicho que vos te comís los pedazos, no por una pajita, no por un antelazo. Pero vos te comís chula porque tiene forma de hongo. Me critiquen por qué, entonces para qué me dais copete si sabís cómo me pongo. Por eso mismo es que sí, por eso mismo aguanto que vos estás así. Me invito a ser borracho porque soy como tipo 1. Vos querís culiarme, mi compadre. Nunca va a suceder si tenís moraba pura antes. Eso es lo que prende. A comer mami con puras peques. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese boy lo hice, se despejó de lactancia. Así que ahora tenís que probar el lugar donde viniste porque te siento nostalgia. ¿Nostalgia? Me acuerdo cuando me culiaba tu mamá cuando vos estabas en lactancia. Olvidó llamada sin importar la distancia. Olvidó llamada sin importar la distancia. ¿Por qué? Por no sabía dónde tu mamá me la culió. Me cuché en un barrio camionero donde todos los hueones en pajero y tenías la raja café. ¡No! 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 ¿Por qué? Tu mamá me la culié, me la culié harto. Me la culié para atrás del carrito de su papilla. Fijo culiaba a mi saco cuando llegaban los pacos. ¡No! Tu mamá era terrible, maraca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le puse el pico, me lo chupó y le echó la cara con caca. Tu mamá tenía caca en la boca. Me importa un pico porque yo quería comer poroto. ¡No! 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 ¿Qué está pasando? Porque mierda le celebra y no se dan cuenta que él mismo se está cagando. El juez dijo que le importa un pico. Y le gustan los porotos y el pico le importa harto. Le importa un pico y también la policía. Tu mamá cagaba con diarrea, hueá de lentejas. Yo vendía esa hueá y por el culiao que me compraba esa hueá fuera del Cerro Santa Lucía. ¡Para el Cerro Santa Lucía! ¡Para el Cerro Santa Lucía! Hasta que tu mamá está compuesta de hueá podrida. Cuando yo me la tomé, vos no sabías lo que veías. ¡No! No, no, no tenés ni un grillo. Cuando tu mamá cagó, no tires la cadena porque salió un hueón y le tomé cariño. Yo lo estoy rapeando y se parece a Pepe Grillo ¡Eeeeh! ¿Sabes un weón? Le tomo cariño Yo también saqué un weón Y ahora está rapeando conmigo ¡Eeeeh! 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 Yo caqué en el mojón de tu mamá Para que salí de una vida con mi semen Y así el weón fuera mejor Y si no rapearas frente al espejo ¡Eeeeh! 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 Ui bea dije co depressstep El otro de mi trasero está con diarrea Que un día va a salir un weón que rapea como la juega Juliao Iñeco Vos estás marícon que te corres la paja como mismo Viéndote foto a través del espejo Juliao LOGO y llega y alerta si cuando veis salta tu propio moco Edwardsatta cuando salen mis mocos Me encanta tocarme los cocos Esa weón me vuelve loco No soy como weón Yo no soy como vosotros ¿Sabes cómo se llama? Se llama amor propio Yo también lo aprendí con los libros de Papi Lucho Me siento terrible más limpiando los mocos Le digo chao hijo y más allá le puse el nombre de Lucho Le puse el nombre de Lucho Saí que culiao yo lo haga flor de piel Yo esclavicé un hijo que pasa que lo que es Saí como se llama, se llama Luis Miguel Pero tu mamá es la perra culiao Más coche tu madre, la perra culiao más malvada Me despieta todos los domingos la perra culiao Cuando hace el aseo escuchando a Lucho Ojara Tu mamá hueón, tu mamá tiene una adicción al moco Que es algo desquiciado Algo que yo digo tiene el cerebro rayado Le anda subando la ñata a los buenos que están resfriado Pero yo te rompo el ano Yo te rompo el ano Este tal hueón o que mi mamá es un camisema Cuando me voy cortado los condones Y te lo vende como cubo de plátano Y te lo vende como cubo de plátano Este culiao, ya páralo ¿Cómo crees que vos conociste los cubos de plátano? Los cubos de plátano Esa hueá no es enorme Es que tenía que comer plátano A después del gimnasio Porque no quería caer en los esteroides Oye, oye Tengo el problema que creo Que vos soy de Antónico Culeado Está bien querés comer plátano Eso no da huevnao Pero los plátanos son amarillos No son rosados No son rosados Culeado, pendejo Entonces dile a tu mamá Que no se masturbe con esa hueá Con orejitas de conejo Y vos la no me tiráis Porque tu mamá se enrile a olefada en kawaii ¡Eh! ¡Uy! 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 ¡Uy!